Hola que tal VIP Guests Fieles seguidores de Youtube Y queridos amigos de Facebook que nos estan viendo ahorita Yo soy Luis de Uly JT Carro Service Estamos aqui checando este carro Porque se le cayo la banda La banda Porque es que se cae Hay varias razones Aqui lo que vamos a ver el dia de hoy Ok Pero antes ya saben Estan invitados hoy Los VIP Guests Todos los que se suscriban van a poder hacer preguntas en vivo A que horas? A las 7 7pm Y si no te has suscrito quedas esperando Totalmente gratis No hay otro canal en Youtube Que te conteste en vivo Todos son pregrabados Este video es pregrabado Y lo voy a poner en Premiere Osea que lo van a ver por primera vez Y pueden hacer preguntas Pero los voy a ver a todos A las 7 A todos los que así lo deseen Razones por las cuales se puede caer la banda Ahi les va Ahi les va una No estan Alineadas Las poleas Miren como esta esta salida Ven que esto sale para afuera Miren Esto esta mas adentro Quiere decir que esta Se esta saliendo para afuera Aqui donde a mi Si lo alcanzan a ver Y miren como se ve La diferencia Por eso le estoy diciendo que comparen Miren la diferencia Se fijan? Queda al ras Vamos para que vean que tanto esta de afuera Si las ponemos aqui si Se fijan? Una se ve mas afuera que otra Eso que esta afuera Hace que la banda Aqui estan viendo la banda La banda se desgaste Se reviente Y se queda estirado Esto es muy Pero muy peligroso Hagan de cuenta Que si se quedan sin llanta Se sale la llanta Se sale la llanta Y se quedan con puro rim Es nada mas para que se imaginen las cosas Que tan mas lo puede llegar a ser Ok? A este carro le estoy haciendo eso Y de pasadita Le vamos a cambiar la compresora Pero bueno Ese es otro tema Hoy A las 7 pm Estan invitados Cualquier pregunta Se les va a contestar Con todo gusto A las 7 Todos los que hagan preguntas Los voy a contestar En vivo Ya a color Luis Como hay 30 años de experiencia Los invita Y Por favor Compartanlo En sus redes sociales Para que Más gente se entere Hasta la proxima Bye